¡Hola mis glamourasas hermosas! Bienvenidas a otro videito más aquí a su canal Maquillado and islamour y mucho más El de hoy estaremos haciendo un maquillajito con productos económicos de farmacia la mayoría Y voy a seguir utilizando mi paletita de Alicia de Beauty Creations Porque quiero seguir haciéndoles más looks Para que tengan infinidad de opciones para utilizar esta hermosísima paleta Porque sé que varias adquirieron esta paleta Esta paleta fue bastante famosa Entonces pues muchas veces la adquirimos y ya solo hacemos uno y ahí se queda Pero quiero que le saquemos todo el jugo que se pueda a esta hermosísima paleta de Alicia de la marca Beauty Creations Y también estaremos agregando un producto más a nuestro sorteo Recuerden que en el video paso les dije que íbamos a hacer un sorteo internacional De productito que yo ya tenía ahí Más productito que me iba a estar llegando en las cajitas de Bootsy Char, en las bolsitas de Itzy Entonces pues íbamos a estarle metiendo más productito Hice una acomodadita en mis maquillajes Y me encontré esta paleta de Proluts La We Too Pond Que está totalmente nueva No la he utilizado así que la voy a meter también al sorteo Porque esta marca es súper buena Yo tengo otra paletita que fue con la que empecé a hacer nuevos maquillajes Y pigmentan súper hermoso Aparte de que esta paletita vean tiene colores súper bellos Así que ya va una paletita más Más la paletita de Iconi London Que ya les había mostrado en el video pasado Y pues vamos a seguir agregando más producto al sorteo internacional Así que estén pendientes En cuanto lleguen las suscripciones del mes de junio Vamos a agregar todo el producto que se pueda Para empezar a hacer el sorteo Y pues estén pendientes a las bases Para que no se queden fuera de ese sorteito Y se ganen su kit de maquillaje Para que empiecen a recrear los looks Que aquí les damos de ideas Y pues ese era el mensajito que les tenía el video Acerca del sorteo Sin más que decir pues vamos a comenzar con este maquillaje Hoy vamos a hacer un maquillaje también súper colorido Ustedes saben que estamos entrando a verano Y saliendo de primavera Entonces pues siguen los colores vibrantes Siguen los colores coloridos Que nos llenen de energía Porque pues estamos temporada bastante energética Y el día de hoy vamos a estar haciendo un buen maquillajito Con colores entre tonos morados Pero también meteremos verdes neones Así que a ver chicas Cómo nos va A ver cómo nos queda Jamás he hecho un maquillaje Con tonos verdes neones en mi piel Pero vamos a calarnos Vamos a ver qué tal Saben que aquí nos encanta experimentar Así que vamos a experimentar este maquillaje Y a ver qué tal le va a nuestro tono de piel Porque como ustedes saben No todos los colores les favorecen A todos los tonos de piel Hay colores que les favorecen más A las pieles morenas Hay colores que les favorecen más A las pieles apiñonaditas Y pues hay colores que nos favorecen más A nosotros las más blanquitas Dice un dicho que la moda lo que te acomoda Aunque hay veces cosas que si tú te sientes a gusto con ellas Pues no importa Tú póntelas Y pues vamos a empezar Como les digo Nunca he hecho maquillaje con tonos de neones en mi piel Pero pues vamos a experimentar Y a ustedes les dejo en sus manos La crítica Ya Si me quedan bien o no me quedan bien A mi tono de piel Si me favorecen o no Pues ahí los voy a estar leyendo bajito Para que me den sus opiniones Así que pues sin nada más que decir Comenzamos mis glamurosas hermosas Como podrán ver Yo ya tengo mi ceja realizada Si les interesa ver Cómo yo realizo mi ceja Comenten ahí abajito En los comentarios Y yo con mucho gusto Les hago una reseña Un videito de la reseña De cómo realizo mi ceja No siempre la realizo Del mismo modo Esta ceja la realizo Cuando voy a hacer Solo maquillajes Así para el canal O un maquillaje Para alguna reunión Fiesta o reunión muy elegante Es cuando realizo Este tipo de ceja Que va como más perfilada Más marcada Cuando simplemente voy a salir Así como a comer O al mandado O a pasear con la familia Solo realizo Solo marco un poquito Mi ceja con Este de Benji Algo más sencillito Más natural Y obvio más rápido Pero si les interesa Ya saben Comenten ahí abajito Yo los leo Y con gusto Les hago una reseña En videito De cómo realizo yo Mi ceja Qué productos uso Y todos esos detallitos Chicas Así que comenten ahí abajito Si les interesa Voy a comenzar Matificando con este color Macadamia Señales como un color huesito Para matificar Todo mi párpado Mientras que se vea bastante parejo Y poder empezar a aplicar Los más tonos Al igual a acá De este lado Es esta paleta De todos Black Tell to me Cualquier colorcito Que encuentran ustedes Así huesitos Tienen un tono blanco Cualquier colorcito Que tengan así Te sirve para Matificar El color del ojo Y ahora sí voy a pasar a Voy a utilizar este Aplicadorcito Para colocar Este color morado Colocar En todo Todo mi párpado móvil A toquecito Ocupación Inclaro Ver Al Chao Acá Oscar Audio O po Y ya está. Bien, ya apliqué ese tono, ahora voy a aplicar con esta brochita, ya lo apliqué todo el morado en todo mi papado móvil, ahora voy a aplicar este azulito de aquí, lo voy a estar aplicando en mi cuantita del ojo, entre el papado móvil y el papado fijo. Voy a aplicar, un poquito, un toquecito suave. 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 azul al ver vamos a usar esta para el color verde voy a estar utilizando el verde este verde fuertecito voy a estar usando y de igual manera voy a estar haciendo un delineado al azul para marcarle este rayo al azul y alrededor de todo obvio este ya no lo quiero tan grueso porque también me falta espacio para el otro color a ver que este ya se mueve un poquito más delgado se ve bastante hermoso y apenas lo vamos empezando cuando terminemos que tal marco bien marcado y pinto bien su raya al azul ahora ahorita voy a empezar ya a definir cuando estemos trabajando tonalidades así tan fuertes yo te recomiendo que tu base no lo hagas hasta el final de que ya hayamos terminado los ojos para no manchar todo el demás maquillaje de la base y las correcciones y todo eso igual si ya lo hiciste protégelo con bastante polvo translúcido bastante bien protegido con una capa así súper grande y y los colores ya saben para el final siempre salió del medio de la puntita para no ejercer tanta presión y poder difuminar los colores y los colores y los colores los colores y los colores y los colores y los colores los colores ahora sí vamos por nuestro cuarto y último color y la y va a ser este marido canario ya más y y la y aplicando y igual manera el círculo alrededor de todo y 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 voy a marcar más el verde para que no se pierda entre el amarillo y listo ahora que ya den una buena difuminada a todos los colores con esta brocha grande y gordita voy a difuminar por completo suavecito porque no quiero que se quede difuminando, no quiero que se quede, ni que se quede bajar el tono ni que se absorba o no solo difuminando voy a usar este iluminador de Way & Wild en mi vestido suavemente dejar que se quede la marido, solo le quiero dar luz a la mirada con la iluminación y voy a volver con el moradito voy a retocar mi morado bien retocadito voy a humedecer mi poquita y voy a colocar ahora solo en mi parte de la limana voy a colocar aquí así este otro moradito que si pueden ver tiene bastante glitter así que vamos a usar este para iluminar un poco la zona de este aparco wow que hermoso voy a colocar primero las pestañas para así ya basarme el delineado conforme queden mis pestañas voy a volver a utilizar estos de Kish bien que bien chicas es que a mis ojos ya un delineadito como de gato pero no tan marcado ya voy a usar el delineadito crema encantante voy a usar esta de Neutrogena y estoy usando este primer de poros de Elle para mi zona de nariz que es mi parte con poros más abierto de delineador use este de Neut's vean también súper económico chicas voy a encontrar en cualquier tienda como Walgreens Target Walmart CVX y de pestañas utilizo las de Kish que también son de farmacia también bien económica bien 5 paquetitos a 8.99 o sea que súper súper económica voy a necesitar mis labios con este de Elle que también lo encuentras en cualquier tienda de esas que les mencioné anteriormente ya este va primer de rostro completo que es de Wet n Wild también súper económico y lo encuentras en cualquiera de esas tiendas también que les mencioné y se las voy a mencionar si gustan que es Walgreens Target Walmart y de 10 y listo chicas ahora si dejo ahora que mi primer se absorba para que haga su efecto en mi piel bien y de base voy a estar usando esta de Milani yo la uso en tono 03 que es light beige y de esa camina las había hecho reseñita así que les voy a dejar aquí en la en la I en las tajeritas de información les voy a dejar de el video de la reseña de esta base para quien la guste es el final lo que yo siempre la distribuyo con mis dedos porque siento que me le dan un acabado mal una cobertura más completa cuando la distribuyo con la mano es la distribuida con brocha o con mi esponja directa siento como que la esponja sobre casi todo el producto y mi piel pues no se tapa por completo tengo que hacerlo con tengo que hacer mucho cuidado para no dañarlo ya trabajado con mis cejas mis ojos todo esas esponjitas me encantan por eso porque te permite súper bien manejables para hacer esto y no dañar las chicas háganlo así ya toquecito suave para que el producto pierna en el foro y pues tenemos una cobertura bien completa perfecta como la base como la base porque si hago esto voy a arrastrar el producto y se me va a quedar como barriciado mi piel y con mis lobo toquecito estoy ayudando a que el producto se introduzca bien en el foro de mi piel y pues quede una cobertura más matificada y y que una cobertura más completa más perfecta perfecta y bien todo 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 lo que yo deseaba para directo a mi polvo voy a usar este de de es un 5 dólares en tal como 5 y algo casi 6 en en este igual es un poquito más caro como en 8 me voy a colocar con mi esponja anteriores veces lo coloque con mi esponja y me encantó el acabado que me dio y ya nada más con mi esponja grande hago esto para retirar el acceso pero de igual manera chica a toquecitos suave y listo vean mi corrector necesite con este polvo que bonito quedó ahora si voy a hacer mis correcciones con esta paletita como les dije les repito vamos a hacer correcciones con productos económicos al igual que todos los los productos vamos a hacer la corrección con un producto económico también voy a usar el más oscuro el coco voy a poner aquí eso y con un producto y con un producto la chica más bonita voy a difuminar porque quiero solo difuminar no que desaparezca y pues bien chicas vean con las correcciones que cambias el rostro súper importante nuestras correcciones para poder darle a nuestro rostro un perfilado perfecto y vernos pues más monas más glamurosas en la parte de abajo en mis ojos para subir a colocar el maldito que coloque primero este voy a colocar en medio solamente del abajo del dibujo y en la parte de afuera voy a colocar el azulito este que coloque aquí de adentro de la grima de colocar el moradito que coloque un animal también y voy a difuminar con esto y porque un poquito estimulador en mi plaga es mal aquí y como digo sí en el iluminado yo siento como que la mirada no agarra suficientemente luz y un lápiz de esta vez arriba de mi pestaña la línea de agua para intensificar el color vean que cambio le da y marca bastante la mirada el que maquillamos nuestra línea de agua a que si solamente la dejamos así lista, sin color yo siempre he notado siempre que me maquillo mi línea de agua siento como que enmarca mi ojo y a la vez también le hace como un marco al maquillaje para que luzca muchísimo mejor que eso es un muy buen de chicas, siempre enmarcar la línea de agua con algún color, no precisamente negro y para finalizar el matador de matadores nuestro rímel en las pestañitas de abajo también le da una gran diferencia el maquillaje otro distrito es que yo siempre que busco rímel es para maquillar la parte de abajo busco que el cepillito sea así bastante delgadito para que me facilite muchísimo más hacer ese trabajo para las chicas de labial voy a estar utilizando este de Wet n Wild que es el número 984A el rose de mate un rosa mate Wet n Wild tiene bastante amplia su gama de labiales también es una cosa que les recomiendo bastante de esta marca de Wet n Wild los labiales son bastante buenos y muy muy económicos y como les digo tiene una amplia gama de labiales como podrán ver mis labios son bastante jugositos bastante listos así cuidaditos pero es pre a desfoliación que hice anteriormente y la humeditación que hice con mi bálsamo eso le ayuda muchísimo a tus labios y más cuando los maquilles duramente darle un cuidado a cada parte de tu rostro eso te ayuda a que el maquillaje quede súper hermoso chicas no es igual a que siempre vaya me maquille y ya y luego vaya y me desmaquille y otra vez maquillaje ya no chicas siempre hay que tener un cuidado en el rostro hay que hidratarlo hay que exfoliarlo hay que tonificarlo todas las noches la exfoliación dependiendo tu tipo de rostro lo que yo sé recomendable más que nada es dos veces a la semana si de plano usas mucho maquillaje si solo eres de usar dos o tres veces a la semana una vez a la semana o una vez cada 15 días está perfecto yo lo hago una vez cada 15 días porque como podrán ver pues mis rostros tienen imperfecciones entonces lo que no quiero es lacerar esas imperfecciones y que se las simen y se ahora puedes encontrar el ritual de exfoliación que yo tengo aquí abajito en la cajita de suscripción te voy a dejar el link al instagram y ahí encuentras el exfoliante que yo puso es un exfoliante natural cuenta con unas semillitas de una plantita súper buena y en verdad chicas que es el único exfoliante que he utilizado y no me lastima las espinillas lo uso al soleo y mi espinilla no se truena ni se pone roja ni se me hincha bastante natural y bastante bueno al contrario veo y noto como que se desinflaman como que les ayuda bastante las propiedades de fallos de exfoliante y mi tónico ahorita estoy haciendo ya tengo un mes haciendo eso a mi tónico le agrego una tapita de vinagre blanco o vinagre de manzana lo que tengas en casa y he notado que me ayuda muchísimo a cuando traigo mis laceraciones y uso el tónico como que las desinflama y no vuelven a salir se secan entonces pues eso me ha gustado bastante el vinagre en el tónico mi crema regeneradora que estoy usando de Abed eso también me ha encantado siempre siempre que me la pongo en la noche tengo ya dos meses desde que me la mandaron poniéndomela y me encanta como parece mi piel bastante lisita bastante rozagante el puro bastante bastante cerradito me gusta bastante esa crema de Abed que les presenté en la cajita de Bootsy Char de creo que fue en la del mes de febrero cuando mandaron esa camita y me ha encantado bastante chas pero bueno después voy a hacer una reseña de todo lo que he probado de esos productos para que ustedes se den una idea de que productos funcionan que productos no funcionaron y todo eso y pues para finalizar voy a finalizar con el ruborcito de Gigi vean este bastante naranjita voy a colocarlo en mis manzonitas sonríen chicas sonríen a la vida para colocar ese glamour en mi semejantes cachetotes y voy a colocar también mi iluminador de Buen Wild porque si no nos iluminamos acá no no tienen nada de glamour es maquillar rochita y voy a usar el mismo iluminador en la parte más listo de mi rostro que es aquí y aquí también me encanta ponerlo y vean que cambiazo le da al rostro arco de cupido bien voy a finalizar con este de Milani que es primer pero también sirve como finalizador así que voy a finalizar con él me encanta este primer porque este lo traigo diario de mi bolsita de tamaño chiquito este vean este cuando tu base ya se siente un poco sequita o como que ya se está medio frateleando y lo rocias como que vuelve a unir de nuevo todo tu maquillaje por eso a mí me fascina este primer chicas me super encanta y pues bien chicas así quedó nuestro maquillajito y espero les haya gustado bastante fácil también chicas anímense son colores super fáciles de difuminar se lo vas aplicando con cuidado y difuminas con cuidadito también pero no son tonos difíciles de aplicar ni de difuminar anímense en recreernos y si se animan ya saben aquí abajito tenemos el link al grupo mis bellas damas a mi grupo para que nos compartan todo lo que se estén animando a recrear o cualquier otra cosita que quieran compartir con nosotros preguntitas de algún producto cualquier cosita ahí abajito en el grupo las atendemos también tenemos el link a la página que es la caótica vida de nosotras las damas también para quien guste ahí estamos subiendo infinidad de cosas y de productos y de ideas y para quien guste apoyarnos también en Instagram en Instagram también subo clicsitos de maquillaje rápidos en cositas así que sé que les van a interesar así que si no les interesa ahí abajito va a estar el link en la cajita de información a cada una de nuestras redes sociales y pues ya saben para que se les interese unirse pues ahí estamos chicas y pues eso fue todo otro maquillajito más con esta belleza de Beauty Creations que es Alicia como les dije vamos a sacarle todo el jugo que se pueda a esta paleta porque en verdad que trae colores súper súper hermosos para recrear maquillajes súper súper lindos así que no se pierdan vamos a seguir recreando maquillajes con esta paleta para sacarle todo el juguito que podamos a esta paleta y pues aprovecharla al máximo esa compra que hicimos de esta paleta y no olviden estar atentas a nuestro próximo sorteo internacional para todas esas chicas que les interese y pues ya saben nada más llegando las cajitas de Bootsy Char y la suscripción de Itzy el mes que entra armo todo el paquetito y les empiezo a dar las bases para participar para todas mis glamurosas hermosas que les interese ser parte de este sorteo pues están al pendiente por favor no se lo pierdan y aprovechen al llevarse a su casa un paquetito súper bueno de productos para empezar a maquillarte si tú no tienes aún o si ya tienes pues para hacer un poco más grande tu colección también porque no y pues sería todo por el día de hoy chicas espero les haya gustado el maquillaje ya saben si les gustó no olviden darle like comentar allá abajito cualquier sugerencia cualquier duda cualquier productito que quieren que probemos y hagamos la reseña comenten allá abajito cualquier cosa yo las leo y si gustan apoyarse y unirnos a esta familia de glamurosas hermosas pues allá abajito están las redes sociales los links directos no olvides darle click y suscribirte a cada una de nuestras redes sociales apoyarnos para poder hacer nuestra familia muchísimo más grande de glamurosas hermosas y fue todo por el día de hoy chicas mil gracias por apoyarnos mil gracias por estar aquí viéndonos y las veo el próximo videito besos bendiciones y hasta la próxima mis glamurosas hermosas bye las veo abajo no olviden comentar y y y y y y ¡Gracias!